¡Ah, qué momento! ¡Ay, no! Por favor, trágame el arreglo floral. Happy Days, por favor, trágame ese arreglo floral para nuestra soberana, para nuestra reina, por favor. Ah, ok, perfecto. El doctor Ocasuña, por favor. Los arreglos florales respectivos para el tercer, segundo lugar. ¡Y ahora sí! Empezamos con el tercer lugar. ¡Tercer lugar! ¡Ay, Dios mío! Con 217 puntos. ¡Ah, ya! Tercer lugar, señorita. En la elección de señorita Mariano Melgar, tercer lugar, lo ocupa la señorita. ¡Antoinette Olivera! ¡Mierda, por favor! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos, por favor! Pase un paso adelante, por favor. Hágale presente al presidente de la Comisión de Festejos, ese arreglo floral, por favor. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias, Antoinette! Quédese, por favor, ahí. Vuelva a ocupar su ubicación. ¡Ahora! También el doctor Oscar Zunia quiere hacer la entrega de un presente, por favor. Vaya usted, por favor. Por delante, por favor, no se preocupe. Vaya usted, hágale entrega también de este presente floral para Antoinette. Muchas gracias, muchas gracias. El tercer lugar. Y ahora sí. Dios mío. ¡Segundo lugar! ¿Por qué la haces tan difícil? Porque así soy difícil, aunque no creas. Bueno, segundo lugar. ¿Puedo decirlo yo? Capaz si traigo suerte. No, no, te conozco. ¡Segundo lugar! A ver, señorita, con 246 puntos, ocupa el segundo lugar, el jurado calificador. Diverso, diferentes opiniones, de diferentes ramas, así todos han decidido. Segundo lugar, señorita, Gabriela Bernal, con 246 puntos. ¡Vaya usted, por favor! ¡Giérate los aplausos! ¡Giérate los aplausos, por favor! Presidente de la Comisión, doctora, presente. ¡Un libro según lugar! Gabriela Bernal, que es para la manera elegida como Miss Simpatía. ¡Todo el carisma! Por favor, doctor Oscar, súbita también la señora de otra presente. Floral, por favor. Ok. Estoy al borde del dismayo. No, si tú me desmayas no nos vamos a dar cuenta tampoco, ¿verdad? Pero bueno, bueno. ¡Qué momento de nervios! Ahí está, otro arreglo para aquí, para nuestra preciosa Gabriela Bernal, por favor, de parte de Oscar Zuní Martínez. Muchas gracias. Ahí está. ¡Qué momento realmente! Gracias, gracias. Y ahora sí. Llegó el momento cumbre de la noche. ¡Wow! ¡Qué momento! ¡No! ¡Es elegida! Mira, con 249 puntos, o sea, casi, casi todas han estado rozando en este tema de la puntuación. 249 puntos. ¡Es elegida! Yo sé quién es porque ya he visto ya. ¡Es elegida! ¡Ay! ¿Cómo? Señorita Mariano Belgar 2015, en sus bobas de oro, 50 años, es elegida. Señorita. ¡Camila Bernalí! ¡Señorita Mariano Belgar 2015! ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Que se sientan esos aplausos! Mariano Belgar ya tiene soberana. Y se trata de Camila. Camila Primera es la reina de esta noche. La reina de Reina. Señorita Mariano Belgar 2015. Así es. Y quiero agradecer realmente tu presencia esta noche. Agradecer a todo el pueblo de Mariano Belgar por estar presente en este gran espectáculo de belleza. Camila Arangurí es señorita Mariano Belgar 2015. Muchas gracias a toda la gente que se nos cita aquí al Parque de Umpachiri. Ustedes ya tienen soberana. Y nos vemos el día domingo 23 a celebrar la gran serenata de Mariano Belgar en sus bodas de oro. Muchas gracias, Mariano Belgar. Muchísimas gracias, gracias, gracias a todos por participar este importante certamen de belleza. ¡Gracias! Mariano Belgar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!